Último día de mercado. Sesco a Liverpool. Kang In-Li al Chelsea. Hostia, la Premier está trayendo mucha estrella, eh. Me voy a poner el máximo de sueldo para el Manchester United y me la pela, eh. Me la pela. 285.000 a la semana. Si me quieren renovar, hay que pagar. Viene derbi, pibes. Si ganamos este partido, si ganamos al Manchester City, nos vamos a la final de la FL Cup. Los dos primeros, chicos. Manchester United contra Liverpool. A seis puntos. Entrenamos. Y a por ellos. Nos tocó el PSG en Champions. Perú-San Germán en Champions. Menos mal que subimos de nivel. Me voy a meter otros cuatro puntos de habilidad para destrozar al Perú-San Germán. Para meterme todo esto de pase. Pase largo, 89. Pase corto, 94. 90 de media ahora. Hemos subido dos de media con estos cambios. Somos uno de los mejores jugadores del mundo actualmente. Tengo una misión. Reventar al Perú-San Germán en octavos. ¡Donaruma! ¿Qué pasa, perro? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo. Bienvenido a este, tu canal. ¡Volvió el Palos! Día grande para los Palos Lover. Día grande para los fans de Van Posten. Por fin, vuelve el Palos. Una semanita jugando al Spiderman 2. Y toda la gente diciendo, Samu, por favor, que vuelva al Palos en los comentarios. Ya está aquí, perros. Calma, déjenme jugar también a otros juegos, que yo los disfruto, por favor. Si el contenido de FIFA no se va a acabar. Si en cuanto terminemos la del Palos, vamos a empezar otro modo carrera en Argentina, en un equipo que yo ya sé. Y también saben los que me siguen aquí. Así que si quieres enterarte de todos los chismes y eres un chismoso, vente aquí, a la plataforma morada. Nos vemos aquí. Como siempre te digo, antes de empezar el vídeo, por favor, dale a like, suscríbete. Somos ya casi 103.000 personas, 103.000 suscriptores por acá en el canal. En nada me llega la placa. Vamos a hacer un boxing también acá en directo, viéndola. Haré también un vídeo especial con la placa, así que no te lo pierdas. Y antes de empezar, como siempre, el consejito del día. Editor, música del consejito. Mi consejito del día es, cómete los mocos. ¿Por qué? Están muy buenos, de verdad. Científicamente se ha demostrado que tienen muchísima cantidad de proteína. El último superviviente, Bear Grylls. Yo sé de primera mano que cuando grababa y pasaba hambre, se comía sus mocos y tú no puedes ser menos. Tienes que sobrevivir, pa, cómete los mocos. ¿Tienes hambre? Un aperitivito. Coges este dedito en la nariz, te lo metes y luego a la boca. Comida 100% natural y creada por ti mismo. ¿Tú crees que tu cuerpo te va a dar algo malo? No. Por favor, empieza a comerte los mocos a partir de ahora. Díselo a tus amigos, cómetelos delante de ellos, de tu familia, de la chica que te gusta, del chico que te gusta. Normalicemos este tipo de acciones. Pruébalos y me cuentas por comentarios qué tal el sabor. A Van Posten. ¿Nos podrán dar hoy el Balón de Oro? Puede ser... ¡Oh! Te la comiste, perro. Ya no sé ni cómo se juega al FIFA, siendo totalmente sinceros. ¿Qué es esto? Exclusivo de Founder. Por favor, EA, deja de intentar sacarme el dinero. Solo quiero jugar un modito carrera humilde, por favor. Chelsea United. Posiciones. Vamos, primeros. Dominando la Premier. Cuatro puntos por encima del Liverpool y siete por encima del Manchester City. Mi ídolo. Sí. Entrenamos y vamos a jugar contra el Chelsea. Y Nubel 41. ¡Ay, Dios mío! Si es que todas han sido buenas noticias desde los que hemos llegado. A ver cuándo conseguimos cargarnos al calvo de Ten Hag y este equipo ya es 100% ganador. Posición de ataque... Nos metemos físico. Agresividad. Aumentar la agresividad de tu futbolista. ¿Pero para qué sirve eso? Fuerza y agresividad. Pégates tenemos todo. Vamos a meternos estos tres de equilibrio porque sí. Tiro uno de cabeza. ¿Cuánto tenemos de media? 88. Nah, nos quedamos igual. Somos una mentira. ¡Ah, por el Chelsea, chicos! Estamos un poquito reventados de resistencia, pero confíen. ¡Otra vez que aplauden! Pues aplaudir. No sé en qué equipo nos retiraremos, la verdad. Tengo puestos a Lorenzo, me parece. Participación en los goles. Consigue al menos un gol o una asistencia. Potenciado a dos. Perfecto. ¡Va, pibes! Volvió el ídolo. A hacer disfrutar a la gente, pibes. Jugamos en Stamford Bridge. Partido de alto riesgo. Ha habido ultras que se han pegado en la puerta del estadio. Y nosotros vamos a pegar con el palo. ¡Eh! Les dije que era alto riesgo. Ven, no me creen. Sí, hombre. Sí, hombre. Me metes eso y reinicio FIFA. ¡Talapa! A jugar. A jugar. Yo tengo el mando. Yo tengo el mando aquí. ¡Buena, buena, buena! Lo hice a Drede. Casi nos matan a Van Posten nada más volver, tío. No tiene ningún sentido. Toma David Decan. ¡Pum! Cuidado, ¿eh? ¡Buenísima! ¡Eh, buena! ¡Eh, mano! ¡Nos están robando ya! ¡Tan pronto, árbitro! ¿Qué hace este pibe? Buena, bien la presión. Cristiano Ronaldo 2008. ¡Buuu! Este año puede ser año de Balón de Oro, chicos. ¡Quieto! ¡Buena! ¡Árbitro, eso falta! Me tiró al suelo. ¡Bien la presión, muchachos! ¡Uh! Presionan ellos fuerte también, ¿eh? Cuatro contra uno. Como se vaya, somos una mierda. ¡Buena! ¡Buena! ¡Dale, Drohan! ¡Invente! ¡Invente, Drohan! ¿Quién se viene? ¡No! ¿Cómo me falla si se pase? ¡Se la di alante! ¡Oye! ¡Oye! ¡Para! ¡Para! ¡Bien! ¡Mano! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Bien, bien, 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 la pitó! ¡Dame atrás! ¡Buuu! Intentamos ser bastante perro sacando rápido ahí, ¿eh? Pero no funcionó. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Movemos la pelotita! ¡Movemos la pelotita! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Bien hecho! ¡Estoy aquí atrás, perro! ¡Perro! ¿Qué hacéis? ¡Grande! ¡Grande el duende este, el enano! ¿Cuánto mide? ¡Medio metro! ¿Quién es este pibil? ¡Qué lunar tiene! Parece Digref. ¡Ah, es Correa, la madre que me parió! ¡Correa! Pues yo soy el perro. No, tú eres el perro y yo la Correa. Grande Correita. ¿Y dónde está el Holden este? El que teníamos ahí noruego también. El Hoglund. ¿Dónde está Hoglund? ¿Tío? ¿Nos han robado a Hoglund también? Me hubiera ido a Club de Panderetas seríamos. ¡Una polla! ¡Una polla! Me la vas a quitar tú a mí. Si hay que bajar al barro, lo bajo, pa. ¡Boo! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Enorme el palitos! ¡Mira, David Beckham, niño! ¡Nah, somos un escándalo! Como no me den el Balón de Oro, este año va a ser un robo. Y así sucesivamente. Cada año que no gane Van Posten el Balón de Oro, la FIFA es una corrupta. ¿Qué pasa? ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Pum! Volvió Van Posten. Bueno, de momento el palo se ha vuelto con golito, ¿eh? ¡Dala! Desde aquí ni de coña, ¿no? Cuando estés triste, piensa en Jesús. ¡Uy, qué vaselinita tiramos! ¡Madre mía! Bueno, final de partido, 0-2. El palos y Correa. Joder, estamos clasificadísimos, banda. Hay ofertas nuevas de la gente. Brentford, Liverpool, Disunited, Aston Villa, Manchester City. ¡Ay, Dios mío! ¿Y actividades? ¡Es Navidad! ¡Es Navidad, pibes! ¡Hostia, pues tiene que estar el Balón de Oro al caer! Comprar regalos de Navidad, de altruista. ¡Dámelo! Voy a elogiar también a los compañeros de altruista. Por favor, dime que ya puedo conseguir. El 50% de altruista, dime que lo tengo, por favor. ¡49%! ¡La madre que me parió, por favor! Vale, aguantamos un poquito. Tiene que estar al llegar. Porque los entrenos, además, los tenemos todos de altruista, ¿no? Sí, perfecto. Vamos a jugar la Champions contra el Union Berlin. Metemos un par de golitos, aseguramos clasificación y fuera. Aunque la clasificación ya está más o menos asegurada. Pero vamos a intentar llegar líderes. ¡Dámela, dámela, dámela! ¿Qué esperas? ¡Duro! Aunque digan que soy un bandolero donde voy. Ni la toqué, pero entró. También me gusta así. No vamos de este partido, ya está. ¿Cuánto queda? 0-4. ¡Uh! Metió Gazpacho, por fin, tío. Yo quiero jugar con Gazpacho. ¿Por qué no sacan a Gazpacho de titular? Contra Leeds United. Entrenamos y fuera, ¿no? Tienen nueve puntos de mierda. Estos tíos los tenemos que ganar. Recomiéndame un equipo para hacer un modo carrera en FIFA 23. Real Valladolid. Que este año estamos en segunda, además. Nos tienes que subir. De posiciones, bueno, vamos bastante bien. 35 en Liverpool, 34 en City y 41 en nosotros. Vamos a simular este. Contra el Leeds. Que además lo jugamos en Old Trafford. Lo tenemos que ganar sí o sí. 4-3. Anthony, McToney May, Mount y Anthony. No ganamos. Y Lukaku en el Leeds. Madre mía. Ganamos al Arsenal 2-0 el último partido. 23 de diciembre. Píbe, tiene que estar al caer el Balón de Oro. ¿Qué pasa? Victoria en el derbi. Elogiar a compañeros. Dime que llego ya al 50, por favor. 49%. Es que es de coña, ¿eh? Es de coña lo del 49%. Y el del Leeds lo vamos a simular. Vamos al resultado directamente. Pasamos en penales. Uh, Drojalmarco. Perfecto. 1-3. Pasa el City también. Se imagina una final de la Carabao o de la FAK. Un City-Manchester United. Pasó el Boro. Pasó el Manchester City. El Manchester United. Y el Brighton. El Brighton, cuidadito. Cuidadito con el Brighton que yo creo que es el tapado. Actividades. Otro de altruista. Vas a terminar la temporada en 49%. ¿Por qué? No se puede llegar al altruista antes. Sacamos 6 puntos. Yo lo voy a seguir simulando. Vamos a ir simulando. Mientras tengamos ventaja, vamos a ir simulándolo. 2-0. Anthony y Drojan. Perfecto. ¿Qué pasa con el agente? Hoy has demostrado gran madurez. Deja de escribirme, coño. Día de partido. Simulamos igual. Estamos muy bien. 1-3. Más Raoui. Anthony y Drojan. Pibes, vamos a ver ahora cómo vamos a la clasificación. Contra el Brighton. Nada, que está desmantelado. Pibes. Lo dije a la ida. Está desmantelado. A la vuelta yo lo mantengo. Este equipo está desmantelado. No nos puede ganar. El modo que regalicia en cuanto termine el de Van Posten. El de Van Posten se va a terminar si gana un Balón de Oro. Irá el resultado. 4-1. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Drojan. También marcó este pibe. Crew Alessandra Football Club. ¿Pero qué es esto? FA Cup. ¿Contra qué equipo nos estamos enfrentando? El equipo del barrio vuestro. Este es vuestro equipito del barrio. ¿Qué pasa? Simulamos, pibes. Vamos al resultado. Esto tiene que ser un paseo. 1-2. Se lo dije. Marcó Drojan también. ¡Uuuh! La Copa contra el Manchester City. La Carabao, chicos. Si ganamos al City, nos vamos a la final de la Carabao. Hay que destrozar al máximo rival. ¿De la Champions League cómo estamos? ¿De goleadores? Ni aparecemos, pibes. Y el número 15 en asistencias. ¡Ay, Dios mío! De goleadores estamos el 18 con 3 goles en 6 partidos. Que no está nada mal. Lo que no tiene sentido es lo de Santos. ¿7 goles en 10 partidos? ¡Qué locura es esta! En la Premier sí que vamos líderes, chicos. Máximo goleador con 19 goles en 20 partidos. Y de asistentes, segundos con 6 asistencias. En la Premier, manda Van Posten. Viene derbi, pibes. Si ganamos este partido, si ganamos al Manchester City, nos vamos a la final de la FL Cup. Evitamos la derrota. Vamos full equipo. Si ganamos este partido, Grilis deja de salir de fiesta. Hagamos lo propio. A mí lo que me han dicho siempre ha sido que el partido gordo, gordo, gordo de Inglaterra de antes de la Premier siempre era el Liverpool-Manchester United. Toma. ¡Buf! Mucha clase, mucho juego. ¡Mano, mano, mano! ¡Árbitro! 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 ¡Estás teniendo miedo, árbitro! ¡Te ha comprado! ¡Te ha comprado Guardiola! ¡Te ha coaccionado en el vestuario! ¡Te ha amenazado! ¡Cuéntanoslo! ¡No pasa nada! ¡El United es tu amigo árbitro! ¡No, se viene, se viene, se viene y me la pela, se viene y me la pela, se viene y me la pela. ¡Buf! ¡Mano, mano! ¡Qué bien árbitro! ¿Ves? Sí que lo habían coccionado. Gracias a mis palabras ha sido valiente. Mi aplauso y reconocimiento a este árbitro, que no se deja coaccionar, que no tiene miedo al petrodólar, a los jeques. Grande este árbitro. Pibes, chat por dónde, chat por dónde. Izquierda arriba. Para vosotros, jugadores. Izquierda arriba. Decidiendo en el derbi de Manchester. Aunque digan que soy. Decidiendo, pibes. Decidiendo. ¡Drojan en el prime! ¡Uy, qué bien tiran! ¡Qué bien tiran el fuera de juego estos perros! ¡Toma! ¡Gran de Hooglund! ¡Niño! No tuviste fe, no tuviste fe. Fue tu culpa, el pase no era malo, no tuviste fe. ¡Bien, bien, bien! Metemos culete nosotros también. ¡Eh, árbitro, asesino! ¡Asesino! ¿Dónde va Rodri? Se fumó un porro. ¡La Brujita Verón, chicos! ¡Revivió! ¡Aplauso a la Brujita Verón! Y saca a Bob Marley. ¡Chavisimos el peluca en el Manchester City! ¡Chavisimos! ¿Dónde habíamos coincidido nosotros con Chavisimos, banda? ¿No habíamos coincidido con él hace poco? ¡Uy, qué pasete dado! Bueno, en Holanda, claro, en Holanda. ¡Ay, Rubén! ¡Foglum! ¡Dale! ¡Buen córner, buen córner! ¡Lo intentamos! ¡¿Qué es eso?! ¡Ay, señor! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Hay que cortar aquí! ¡Buf! ¡Cuidado, macho! ¡No me jodas, eh! ¡Onana! ¡Eres una mierda, Onana! ¡Eres una mierda! ¡Gabri Veiga! ¡Madre mía! ¡Gabri Veiga en el City! ¡Lo rescataron de Arabia, pibes! ¡Menudo centro del campo se ha montado el perro de Guardiola, eh! ¡Por favor! ¡No jugamos ni a las chapas, tío! ¡No jugamos ni a las chapas! ¡Qué pase de mierda es ese, Holund! ¿No entrenas los pases o qué te pasa? ¡Va, va, va! ¡Hoglum! ¡Confío en tu madre! ¡Y en ti también! ¡Rafford! ¡Vamos! ¡Siempre confía en este equipo, nunca putee! ¡Robito mío! ¡Ay, la copiada que me hizo! ¡La copiada que me hizo, chicos! ¡Que esta es mía! ¡Esta es mía! ¡Esta es mía! ¡La inventé y la patente yo, chicos! ¡Paga 10.000 dólares, Rafford, cada vez que hace la celebración! ¿Por qué? ¿Por qué es mía? ¡Es buenísima! ¡Bú! ¡Qué rica! ¡Oye, Onana! ¡Oye, Onana! ¡Que como la pinga, Onana! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Van Haaland! ¡Eliminado el Manchester City! ¡No vamos a la final de la carabao! Man of the match de este partido. Contra Crystal Palace vamos a simular. ¿Por qué? Porque vamos muy sobrados en la liga. Vamos con la pinga fuera. 0-3. ¿Drohan? ¿Drohan? Ahí me falló un penalti, Drohan, chicos. Podríamos haber hecho hack-trick. Radford, balón de oro. Una polla. ¡Otra vez! Man of the match, por favor. Nominen ya el balón de oro. ¿Cuándo es el balón de oro aquí en el nuevo FIFA? Estamos en enero ya, ¿eh? ¡Ay! La vuelta contra el City. Yo creía que les habíamos eliminado. Vamos a sacar ya el 50% de altruista con esto. Dímelo, por favor. Me voy a cambiar las botas, tío. Me voy a cambiar las botas. ¿Por qué? Porque es que literal que no me gustan... Me gustan blancas, tío. Me gustan blancas. Ya está. Las rojas no me gustan. Me gustan blancas. Vamos a las copas, ¿eh? ¿Dónde está la copa? La copa pure. A pelarla. Me voy a poner el máximo de sueldo para el Manchester United y me la pela, ¿eh? Me la pela. 285.000 a la semana. Si me quieren renovar, hay que pagar. Va, pibes. Va, 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 va. Anthony, espabiladito hoy, ¿eh? Que ayer ha salido Anthony de fiesta, que lo sé. Así que hoy, Anthony, a pelear. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, que las jugadas de banda son las que más me gustan. Tres tíos del City encima. ¿Y qué? Y me la pela. Y me la pela. Joder, tío. Siempre se tiene que poner algo en el medio. Se viene, ¿eh? Se viene. Confíen. ¡Ay, qué parada me ha hecho el cabrón! ¡Qué paradón! Bueno, si no le daba la defensa. Juega ensayada, ¿eh? Juega ensayada. Está duro, está duro. Ederson está duro. No pasa nada. ¡Ay, qué fuera de juego, coño! Yo estaba ya... Árbitro, eres un terrorista por pitar eso. Estaba... Estaba ya con el fusil para reventar a Ederson. Mira, si meto eso contra el Manchester City, soy el mejor jugador de la historia de este deporte. ¿Cristiano? ¿Cristiano? ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Son muy buenos. Son muy buenos. No pasa nada, chicos. No pasa nada. ¡Qué pena! ¡Me metió el malo de Toy Story, chicos! El de la primera peli. El de la primera peli. El que ponía petardos a los juguetes. Estoy hundido. Estoy hundido. Vaya liadiña de Foden. Esto ya me lo conozco yo. He jugado mucho FIFA. He jugado mucho FIFA y ya sé lo que se viene. ¿Dónde va el central aquí como un auténtico loco? ¿Qué cojones haces? ¿Qué cojones haces Anthony? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No presionamos aquí, chicos. No presionamos aquí, chicos. No presionamos. No presionamos o qué. El duelo aéreo. El duelo aéreo. Están separado del círculo, ¿no? Tienen que estar gritando todo el rato. Chat, 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 chat. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si tiramos, si tiramos Panenka y lo fallamos, nos echan del United. Nos echan del United. Derecha arriba. Derecha arriba, ¿eh? Confío en el chat. Si no la marco, culpa del chat. ¡Dios mío! ¡Vaya escuadra, tú! ¡Me río en tu cara, Xavi! ¡Me río en tu cara, Xavi Simons! Rafford. Siempre creí en mi hombrecito Rafford. Delap, 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 delap. ¡Delap te la mamas! ¡Delap te la mamas! Draco Malfoy. ¡Viva Slytherin! ¡Viva Slytherin! ¡Muerte a Dumbledore! Onana, eres un bicho. Para ser al malo de Toy Story, por favor. Mira, un chino. Grande la comunidad china. Foden. ¡Foden! Duro Foden. Ederson, estás tatuado. Eres un carcelario. Eres mala imagen para el Manchester City. Ningún niño te quiere tener como ídolo. Por eso Mason Mount te la va a meter. ¡Grande Mount! ¡Grande Mount humillando además! Ahí estamos, pibes. Nos cargamos al Manchester City. No vamos a la final. Siempre confío en este equipo. Siempre confío en este perro equipo. Mejor fichaje del United. Mason Mount. ¿Tiro medio pan en quita o soy yo? ¿Final contra quién? No han jugado todavía el Boro contra el Brighton. Bueno, contra el West Bromwich. Es la FA Cup, eh. Bueno, entrenamos y vamos a ver. Pasamos a fase de torneo. Altruista otra vez. Personalidad. 49% no puede ser. Vamos a simular, eh. Mira el resultado. Tenemos que ser superiores. 1-0. Hoglund. No sé en qué fase estamos de la FA Cup. Ahora lo miramos. Último día de mercado. Sesco a Liverpool. Kangin Lee. Al Chelsea. Hostia, la Premier está trayendo mucha estrella, eh. Romagnoli. Al Aston Villa. Ni de coña. Ni de coña me puedo ir, ¿verdad? Sería la mayor traición de la historia, eh. Pirarme a Liverpool. Pirarme a Liverpool desde el Manchester United, que yo creo que son los máximos rivales del fútbol inglés, sería... Sería durísimo. Avanzamos hasta el final. No va a venir nadie a ficharnos. Está claro. Acabamos de llegar al Manchester United. Los dos primeros, chicos. Manchester United contra Liverpool. A seis puntos. Entrenamos. Y a por ellos. ¡Ay, salá, salá, salá! Salami se va a comer hoy. ¡Eh! Nada, vamos a jugar duro, árbitro. Vamos a jugar duro. No pasa nada. No pasa nada, árbitro. No pasa nada. No pasa nada, árbitro. Si jugamos duro, jugamos duro. ¡Otra falta que me han hecho! ¡Otra falta que me han hecho y se la comen! ¡Y se la comen, árbitro! ¡Se la comen! ¡A callar! ¡A callar! Mira qué falta me hicieron ahí. Grande mi hombre Rathford. ¡Grande! ¡Otra! Pues toma, ahora te vas tú al suelo. ¡Ah, esa sí que la pitas! ¡Esa sí que la pitas ahora! Vamos, mi equipo de perros. Tenemos que ser unos perros navajeros, ¿eh? Tenemos que dar asco en toda la Premier. Que nos odie toda la Premier. Mi objetivo es que toda la Premier esté contra el Manchester United. ¡Toma! ¡Toma! Como el bicho. Me crezco en la adversidad. ¡Toma! ¡Uh! ¡Tira Rathford! ¡Mano! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Penal truco! ¡Penal truco! ¡Falta truco! ¿Qué ha sido? Oye, qué buen pelito me lleva Alenormand. ¿Por qué no me puedo poner yo ese pelito? Chicos, rápido. Rápido en el chat. Rápido en el chat. Arriba izquierda. Arriba izquierda. A callar a Lissón. A callar a Lissón. Está aquí Drohan. Drohan es el mejor, tíos. Es el mejor. Buah, cómo la pusimos, chicos. Cómo la pusimos. ¡Eh! Me ha lesionado. Me ha lesionado. Me ha lesionado. Partido caliente, pibes. Partido caliente. No me voy. No me voy. Le voy a meter hacktrick a este equipo. Le voy a meter hacktrick a este equipo. Me la pela. Y eso que el Liverpool me quiere fichar, ¿eh? Imagínate si iba a ser enemigo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Baila Van Posten! ¡Ay, Rathford! Buena Eriksen. Buena Eriksen. ¡Qué parada de Alisson! Se me fue la lesión. Me tomé batido de pintus. Me tomé un batido de pintus y se me ha ido la lesión. Estamos joya. Estamos Gucci. Buena, buena, Draco. Buena. Buena, Draco. Yo me encargo. Yo me encargo. Yo me encargo. ¡Oh, qué perro! Se la sabe este lateral, ¿eh? Este lateral sabe cosas. Que se levante. Que se levante que no ha sido nada árbitro. No ha sido nada árbitro. ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Qué sinvergüenza eres! ¡Qué sinvergüenza! Ha ganado el Liverpool con esto, chicos. Me ha querido sacar del partido. Mira a Pieri y tu hincapié en el Liverpool. Me ha querido sacar del partido y ha ganado. Me ha sacado del partido el Liverpool. 2-0 aún así. A mamar. A mamar el Liverpool. Hay veces que un jugador tiene que ser agresivo. Para que le dejen de tocar las pelotas. Pero podemos entrenar, ¿verdad? Simulación rápida. No podemos hacer otra cosa. 1-1. Havertz y Rashford. Si el Liverpool no ha ganado, ¿cómo vamos? 8 por encima del City y 9 por encima del Liverpool. Estamos joya. ¡Nos tocó el PSG en Champions! Perú-San Germán en Champions. Menos mal que subimos de nivel. Me voy a meter otros 4 puntos de habilidad para destrozar al Perú-San Germán. Para meterme todo esto de pase. Pase largo, 89. Pase corto, 94. 90 de media ahora. Hemos subido 2 de media con estos cambios. Somos uno de los mejores jugadores del mundo actualmente. Vamos al resultado contra el Brentford. Solo pienso en el Perú-San Germán. 2-1. Drojan y Drojan. Dominando. Volvimos más fuertes después de la roja. Tengo una misión. Reventar al Perú-San Germán en octavos. Soy el que más media tiene de todo el Manchester United. Soy el mejor jugador del Manchester United ahora mismo. Si gano me comprarán los árabes. No, allá estuve en Arabia, pibe. A por ello. 90 de media como Messi. Ahí estamos. La tortuga Mbappé. A por ellos. No puede ganarme un equipo francés. Es una máxima que tengo en todos los nuevos carrera. Eres como Messi, pero con la mitad de copas y 8 balones de oro menos. Pues somos iguales. Literal eres el hermano gemelo de Messi. Mira, mira. Si es que me muevo igual de rico que Leo. Ay, jodlum. Si me la pasas por arriba, tío. Mira a Frenkie de Jong en el PSG. Tiene equipazo el PSG. Nos van a reventar. Mira a Dembélé. Uf, menos mal. Ay, Dembélé. Si es que tienes tanto frío que llevas hasta guantes, tío. Este sí que es el verdadero Van Frozen, Dembélé. Es bravo. ¿Quién es más bravo que yo en Champions? Ninguno. Ningún pibito es más bravo que yo. Toma, Joglund. No fuera juego árbitro, eh. Vale, vale, vale. Menos mal. Qué cabezazos soltamos, de verdad. Me meo. Parecemos citar en una final del Mundial. Está Mbappé de delantero. Mbappé, Dembélé, el 9. Ay, Dios mío. Un poquito más. De taurina para remontar esto. Se vendió Nana. Se vendió Nana. Lo han untado con petróleo, chicos. Lo han untado con petróleo. Qué bien. ¿Quién me acompaña? Por favor. Tiene que salir bien esto. ¿Vale? ¿Vale? Joglund. Joglund. Rashford. Oh, qué pase más rico puse. Tómalo, pibe. Yo confío. Donnarumma. ¡No! Aunque digan que soy un mandolero donde voy. Domado el PSG, banda. Domado el PSG. El año pasado le metí el golazo con el exterior con asistencia de Bono con el Leverkusen. Los eliminé de la Champions con ese gol. Este año. Volvemos, modo diablo. Mira cómo lo celebra el Pep Guardiola falso. Hostia, chaval. Qué golazo, eh. Qué golazo. Puntúen este gol del 1 al 10, por favor. Póngalo en comentarios. ¿Qué pensará ahora el Eibar? Que me dejó ir. ¿Qué pensará el Eibar? Duro. Ya presionó yo, ya presionó yo. Vosotros no corráis. Lo que tienen que hacer es darme ya el brazalete de una vez en este equipo. Fuera joda. El año que viene, si renuevo, ojalá hubiese cláusula para llevar yo el brazalete. Era buena. Y presionó. Y presionó. Te como, hermano. Te como. Buena, 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 buena. Si metemos un gol en la segunda parte ahora y nos vamos a París con ventaja, es lo mejor que nos puede pasar. Roja. Roja. Me la sacaron a mí hace poco también igual. ¿Por qué el árbitro no lo saca a él? Está el entrenador del PSG. Está el presidente del PSG. Si le ganamos, igual que DJ Mario diciendo, ¿a quién ficho? ¿A quién ficho? Qué buena. No mames. Con ese control. Si la llego a meter, balón de oro. Y Puskas también. Y lo que escándalos de jugador somos. Donnarumma, te la jalas. Le había adelantado, banda. Había que probar. Le había adelantado. Controlante, no pina este equipo ya, por favor. ¿Dónde está la UEFA? ¿Dónde está la FIFA? Hagan mear a la tortuga, por favor. La tortuga se ha tomado algo. A mí no me engañan. Este pibe lleva 20 monstruos, por lo menos. Sale a jugar con 20 monstruos en el cuerpo. Llegas, 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 llegas. No jodas, no jodas. Hay que llegar ahí, eh. Marquiños, ¿qué haces ahí? Buena, buena, buena. Bien despejado ahora. Hostia, nos han echado atrás por la bobada, eh. No creo, no creo. No, 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 no. ¡No! No vamos a acordar de esa. No vamos a acordar de esa, tío. ¿Cómo me adivinaron el pase? Y luego al final también que bien se anticiparon. Qué mal lo he hecho. No paro de pensar en esa jugada. Lo he hecho fatal. No se me va de la cabeza esa jugada, tíos. Se decidirá todo en París. Nos la jugamos. Nos la vamos a jugar en el Parque de los Príncipes. Entrenamos. Vamos a ir a por la vuelta directamente, eh. Y el resultado. 0-1. Hoglund. Muy bien. Y en Brechan falló penalti. Increíble. ¿Cuándo volvemos a jugar contra el PSG de verdad? La final de la Carabao contra el Boro. Saquen camiseta de campeones de los títulos, chicos, por favor. Vayan sacando camisetas porque se lo vamos a explicar bien al Boro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ankara Van Posten, Ankara Van Posten, Ankara Van Posten, Ankara Van Posten. Van Posten, 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 Van Posten. Jueguitos. Qué jueguitos con los pies. Este jugador es enorme. Este jugador es enorme. Se la está pelando toda una barbaridad. No sé qué está haciendo. El árbitro se ha quedado calvo y todo. De vera, este es un normal. Pero aquí viene Van Posten. Cuidadito, cuidadito Van Posten. Van Posten que la tiene. Árbitro. No pitamos nada, perfecto. Lo intentamos otra vez. Van Posten, Van Posten, Van Posten, Van Posten. Amaga Van Posten. Centrito de Van Posten. Llega ahí Eriksen, Anthony. Gol, 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 gol. Y se partió la tibia. Se partió la tibia. Asistencia de Van Posten. Final de la Carabao. Iluminado. Gracias a Dios, Fai. Trojan. Asistencia a la final. La final de la Champions con el Leverkusen. Y enseguida ya ganamos la OCA con el Manchester. ¡Cristiano! ¡No! ¡Uh! ¿Qué hace este portero borracho? ¡Bien, bien, bien! La meto, la meto, la meto, la meto. Háganme caso. Soy experto en meter. Me quedé corto de fuerza, yo creo, ¿eh? Me quedé corto de fuerza, le di poco. Joder, ¿cómo estamos, tío? Buah, ¿cómo la controlamos, niño? Toma, ¿quién la quiere? Literalmente somos David Beckham, chicos. Lemeo, eh, lemeo, lemeo. Atento. Atento a la humillación. Mano, árbitro. Rápido, Chad, ¿por dónde? Aunque digan que soy un penaltero donde voy. Me toma goles, ¿eh? Me toma goles. Es que parece solo que vemos de penalti. Doblete de Droghan. Campeones de la Carabao. Punto. Segundo título. Segundo título de esta temporada con el Manchester United. Supercopa de Europa y la Carabao. Dos clubes nuevos. El AZ. Ay, mi Arsenal. Rendimiento de alto nivel, por favor. Dame ya. Dame ya lo de altruista. Por favor, necesito las skills. La FA Cup. Pero, pero, ¿en qué estamos de la FA Cup? Ronda 5. Pero, ¿cuántas rondas hay? Estos son octavos. Octavos. Hay muchísimas rondas de la FA Cup, ¿no? 3-1. Hoglund, Garnacho y Rashford. Me sirve. Quizá por eso es tan importante ganarla. Porque hay muchísimos equipos. Tenemos un partido menos, ¿eh? Si ganamos el partido que tenemos en Premier, sacamos 11 al Manchester City. Y 12 al Liverpool. Tenemos que ganar a los lobitos. Si ganamos al Wolves, si ganamos al Wolves, sacamos una ventaja brutal. Por favor, háganlo. Háganlo. 3-1. Drohan, Hoglund y Hoglund. Y amarilla a Drohan, ¿por qué? Por exceso de guapura. Y Marov de Macho otra vez. ¿No ha habido Balón de Oro este año? ¿O nos han robado el Balón de Oro? Contra el PSG. Si perdemos, estamos eliminados de la Champions. No podemos fallar, banda. Mucha presión. Mucha presión en el Parque de los Príncipes. Pegar de patadas por todos lados. El Tessantito pina a este equipo. Todavía no se lo han hecho. Tiene realmente un equipardo. Fíjate ahí. Frenkie de Jong cómo va al suelo. En su vida lo ha hecho en el Barça, tíos. Y aquí sí. ¿Dónde va Dembélé? ¿Dónde va Dembélé? Ah, si es que Dembélé no le marca ni a tu prima. Ni a tu prima. Que le he marcado hasta yo a tu prima. Vale, vale, Drojitan. Dale, Drojitan. Dale, Drojan. Haz historia en el Parque de los Príncipes. ¡Eh! Algo hubo ahí. Pero el árbitro no se atrevió a pitarlo. Fuera, 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 fuera. Buena. ¡Qué grande, Drojan! ¡Qué grande! Levanta. Levanta, que hay que hacer a contra. ¡Pibe! Buenísimo. Otra más. Esa es. Me la pela, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hace mi defensa ahí? Que lo ha dejado, lo ha dejado entrar hasta adentro. ¡Ojo! Hoglund, Hoglund. ¿Dónde vas, Hoglund? Tienes que venir conmigo, perro. ¡Vamos! Tío, en la ida, Mbappé, Drojan. En la vuelta, Mbappé, Drojan. O sea, literal, estamos peleando contra los mejores. Somos nosotros contra Mbappé y Mbappé contra Drojan, tío. Aquí estamos. Aquí estamos midiéndonos contra los mejores. Nada, nada. La ganamos, la ganamos, la ganamos. Hay que tirar, hay que tirar. Hay que tirar con ella hasta arriba. ¡Rasford! ¡Rasford! ¿Dónde va, Rasford? ¡Rasford, tío! Tienes que venir conmigo. ¡Ay, no mames! La última que me quedaba. Grande Van Posten. Grande Van Posten. Me la pela una barbaridad, ¿eh? Me la pela una barbaridad desde aquí. ¡Buf! ¡Coño! Y humillada histórica Marquinhos. Humillada histórica Marquinhos. Cuidado, ¿eh? Esta no se la saben. ¡Dala pa' abajo, coño! ¡Dala pa' abajo, Van Posten! Van Posten literalmente es el holandés que podría ser brasileño perfectamente en el centro campo, ¿eh? ¡Dale! ¡Dale, por favor! Eriksen, tío. Que Eriksen está como mal hecho el pobre. ¡No mames, Mary Jane! ¡Qué bien cortado! ¡Chequéame! Atrás, atrás al portero, atrás al portero. No me arriesgo, ¿eh? ¡Onana! Con calma. Con calma. ¡Onana! ¿Dónde cojones vas? ¡Bien, bien, bien, Onana! ¡Siempre confié! ¡Qué bien! ¡Va, pibes, por favor, eh! ¡Dale, Rasford! ¡No mames! ¡Rasford de mierda! ¡Bien, bien, 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 bien! La presión es nuestra ahí, ¿eh? ¡Roja! ¡Eso es roja! Por detrás estoy cortando una contra. Árbitro, eres un cagao. Eres un cagado, árbitro. Un cagado. Te haces caca. En París te haces caca, árbitro. Chicos, Cristiano Ronaldo 2008. Nada, y te la paran con el pecho, ¿eh? Te la paran con el pechín. ¡Para los pibes de la granada! Lo hice a Drede. No, ¿eh? No, 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 no. Vale, vale. ¡Hoglund! ¡No estás en fuera de juego, Hoglund! Sí estás en fuera de juego. Puto Draco Malfoy. Tenía la varita fuera de juego. ¡Que estamos reventados! Estamos reventados. Vale, vale, vale. Tiramos por acá. Tiramos por acá. Resolvemos. Árbitro, árbitro. ¡Deja la última! Se va Hoglund. Entra Garnacho, tío. Por fin. Tío, que tengan que meter a Garnacho solo ahora. Porque no lo meten antes. ¿Y por qué no me puedo poner el pelo de Garnacho aquí en el FIFA? Que mola muchísimo. Menos mal. Muchachos. Hay que presionar ahora. No presiona nadie. No presiona nadie, tíos. Nos han metido atrás. Nos han metido atrás. Y eso es lo peor que nos puede pasar. No mames. No, 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 no. el palo mi peor enemigo tenía que dar en el palo antes mira como nos manda callar Dembélé mira como nos manda callar de Jong falta, falta, falta partido falta partido falta partido falta partido falta partido pero lo que falta también es equipo falta equipo aquí esto nos viene fatal para el balón de oro necesitábamos ganar aunque sea otra vez la Champions o algo para que nos tuviesen en cuenta nos viene fatal que no podemos ya con los huevos estamos reventados nos va a reventar el PSG estoy ya estoy tilteado estoy tilteado me he tilteado esto no lo ganamos este equipo está chetadísimo este equipo debería ser investigado por Doping no tiene sentido lo del PSG de verdad es buena, es buena, es buena pero no viene nadie no se dan cuenta y yo no puedo ya correr más ese fuera de juego ese fuera de juego no sé yo pero de quién es el fuera de juego si no se le ha pasado a Garnacho sí ah sí, sí, se le ha pasado a Garnacho sí mira, mira, mira qué asco de equipo tío que estáis haciendo la guarra de tocar atrás cuando quedan dos minutos sois un asco de equipo un asco de equipo tío me la pela, mira a ver si lo podía matar me da igual ya si ya no voy a jugar el siguiente partido ya me da igual qué asco qué asco tío os me ha ganado un equipo francés qué asco lo peor del deporte tío lo peor del deporte me ha eliminado el PSG esto es lo peor del deporte ha pasado esto en Champions es una realidad hemos perdido contra el PSG y nuestro mayor enemigo el Manchester City ha pasado contra el Milan día jodido para Van Posten pero hay que aprender de los errores yo creo que nos podemos levantar de esto partido-torneo perdido hay que pasar página hay que pasar página y aprender falta equipo al United falta equipo al United hora de cambiar de equipo si ganamos la liga si ganamos liga FA Cup y Carabao y Supercopa de Europa en un año como podemos hacer este año y además quedamos pichichis al final serían Supercopa Carabao FA Cup y Premier son cuatro títulos ganar cuatro títulos con el Manchester United si no ganamos la Champions sería para irnos de este equipo o para continuar creciendo acá háganmelo abajo en comentarios y vemos chicos hasta aquí el vídeo como siempre un saludito apoyen dejen like y nos vemos en el próximo chao chao o un unusual o a o a a o Gracias por ver el video.